hola vamos otra banana ya soy medio oficial envíos mail bueno, ya probé la nutella ¿quién es nutella? es otra cosa está buena hoy no hice nada, solo eso no puedo listo todos los días ha habido sol pero hoy hoy no hay que tirar la basura en su lugar no se crean, no se crean es aquí qué dijo ay, a ver cómo le hago hola tengo mi farmacía de último minuto esta lloviendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ahhh! 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 Ya no acabo, mi locura ¡Está lloviendo! ¡Ahhh! Vamos a taparnos ¡Noviembre es pedirle a la luna! Son las... 9 de la noche y aún hay sol ¡Ahhh! ¡Ahhh! Este libro me lo conseguí... ¿Lo conseguí cuando? ¿El lunes? Hoy es domingo, lo conseguí el lunes aún no leo nada Ya tengo bastidores Voy a pintar Una florecita Conseguí 5 bastidores A ver cuántos termino Ojalá si los termine todos Este chocolate ¡Es el mejor! Creo que ya sé... Mañana tengo el día libre Creo que ya sé qué voy a hacer Mañana... Me voy a quedar aquí Y voy a pedir comida Lo único que quiero hacer Comer ¡Ahhh! No quiero hacer nada Voy a comer Voy a comer Voy a leer A ver cuánto me tardo en leer este libro Lo voy a empezar ahorita Pero yo creo que mejor lo empiezo mañana Cuando tenga mi comida Ya se acabó la semana Ya... Cumplí con mi horario Esta semana Entonces ya fue todo Hasta el miércoles Mañana y el martes tengo libre Y ya tengo planeado mis días libres Comer, leer Y comprar más comida Y comprar más comida Muy buenos planes Bueno... ¿Vamos a comer? ¡Ciong! ¡Suscríbete! ¡Donde se ve différents! No lo podemos hacer ¡Nos vemos! Gracias.